hola a todos y a todas vamos a continuar con él el siguiente combate de la segunda ronda de que mancha del torneo de halloween en pokemon chowdome y los que van a compartir son de de bonos son el bond y lo que usa gani el equipo de mons de bonds que está compuesto por vivir y chocos y carona del mismo y de ninja y doble y el podría ser el mega del equipo y gran y ya podría ser el ninja y en cuanto a kyo kusanagi está mi mickey pincer cupa desatado y la mitad y gran y ya mi ninja también podría ser bien y el posible mega podría ser o tiranitar o pincer listo kusanagi también tiene un canal de youtube el cual se lo dejaré en la descripción y comienza saca a volcarrona y yo kusanagi saca a pincer cambia y sale doble en su lugar y eso le da un turno gratis para bostearse con danza espada remoto y recibí doble que existe el sí aunque tenga ni algo evolutivo y doble le responde con una avalancha recordamos que la habilidad de doble es indefensa al cual no ningún ataque puede fallar tanto el oponente como del usuario saca a aldini y quizá terremoto y le sacamos una tarjeta roja y cambiamos por si se cambia por dicha automáticamente no es como en el fútbol que es el que ha escuchado ya no que se cambia se utiliza otra vez para dejarlo atrapado en el danza espada un asunto de parte de test bones y utiliza una red discosa tenemos de los chocos que son más defensivos que atacantes cerca vuelve por cabrona y misa como está atrapado en danza espada no puede atacar en ningún momento y eso le dará la oportunidad a volcabrona para utilizar danza llama y acaba con visar y en tratida en estar el cual está su tormenta de arena regresa porque no no quiere dar a volcabrona junto frente a un tira y tal que se evoluce mega evoluciona y utiliza avalancha pero falla la tormenta de arena le causas tragos más de danza dragón y el miss ataca con un short shoot el cual no lo deja escapar una super fuerza pero no se le olvida que es tipo fantasma utiliza un short shoot y acaba con ti y danita con ansien ahora el equipo de la batalla lo cambia y sale doble de nuevo pero esa vez no se va a salvar del terremoto lo sacaron a modo de sacrificio que que más podría hacer la verdad salta de una vuelve del miss y existe el terremoto también nos vio que el mío es tipo planta y a causa de eso y lo deja fincir con un poquito de salud aunque se cumple con los restos no lo van a salvar olvida que no tiene piel celeste y la consecuencia y se cae mientras a mí ni que el cual tiene tres puntos como no no te utiliza garra un día para acabar con del miss pero y ahí muestra que mi micio tiene vida espera llega chocol ese al dyn y mi micio casi lo derrota lo deja a rojo en rojo y le quita listas con el giro bola pero no le podrá causar mucho daño porque y pensamos está y aún le falta poco para caer y y chocol hay desvilitado entra bol cabrona de nuevo esa vez para vengar a su compañero caído hace danza a llama y mi micio trata de llevarse a bol cabrona el muy la muy azota se posea los utilizar aleteo y mi micio que sacar la sombra y mi micio cae ah no no cae pero ahora sí cae con la llama con la danza llama bol cabrona se cura ahí viene storm su greninja está claro que es el greninja asia solamente acertó tres churcans de agua y muy cabrona lo acaba con greninja con un zumbido y entra ahora una entra goz su cupa desatado pero sólo vino para saludar porque no puede resistirse a un zumbido ya que se comen un por cuatro y y eso le dio la victoria a deathmose muchas felicidades a deathmose por la victoria y y excelente combate a los participantes y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario a mi canal muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego